porque este lugar casi nadie lo conoce miren este terreno esta propiedad que según dicen que venden tiene playa tiene langostas, ahorita vimos un chorro de langostas que la saca la marea si tú traes trampa pones tu trampa y sacas langostas, tiene un jacuzzi particular que está como a 35 o 40 grados, está en la boca caliente así se siente cuando uno entra a la tina bien caliente y te quedas ahí hasta que se va enfriando, pero aquí no se va a enfriar Jackson, ven lo bonito de aquí es que es tranquilo, obviamente no hay nada, no hay luz, no hay internet, no hay ni agua miren aquí en esta playa hasta langostas se encuentra uno aquí tengo un muchacho que dice que ese terreno está a la venta, incluye su jacuzzi natural de 35 o 40 grados siempre y aparte esa piedra verdad incluye la piedra o dime cuánto quieres, hace una oferta mejor, voy a hacer una oferta y tú me dices si es mucho o es poco ¿Por qué será, será que tenemos tan planeada ya la vida? Si los sueños se construyen nuevas vidas, buenos días ¿Por qué será, será que los viajes dejan tantas alegrías? Si los sueños se construyen nuevas vidas, buenos días ¿Por qué será, será que tenemos tan planeada ya la vida? Si la vida es paso a paso, milla a milla, buenos días Radio Mojada Como en Nacho The choice is yours No, 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 no Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Sí. Gracias por ver el video. Así que bienvenido. Gracias. Gracias. Para que vea. Gracias. No, es... ¿Qué? ¿Qué? Tengo mi maleta. ¿Qué? 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 ¿Quieres meter así una vez? A ver, preséntalo, 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 a ver si cabe? No, no cabe. Es que ese es puro filete. Puro filete. Puro filete lo va a poner aquí. ¿Qué? 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 Este chavo también trae uno? Pero está muy grande esa madre. Yo mire el video y dije, bueno, tengo varios y le puedo regalar uno. No, te regalo esa. Yo no la voy, quiero cargar. No, no, no. Porque ahí para algo te sirve. No, 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 no. O sea, digo, para no tirarlo a la basura, ahí algo te servirá. Sí, verdad. Porque yo no quiero andar cargando cosas que no necesito. Que no necesitan, no. Pues que voy. A ver, muéstrame ahí. Lo voy a saludar primero. A ver, me voy a depender de salud. ¿Cómo se llama? Nazario Talamante Scott. Me caíste bien, muchacho. Desde que te vimos pasar con tu herramienta, sabemos que eres trabajador. Me hago como que trabajo. Dices que vas a ir allá al agua caliente a hacer un bañito. Así es. Y ese tú cobras por el trabajo. Sí, yo cobro por el trabajo. ¿Baño como ese que está ahí, ese ecológico? Sí, exactamente. Porque ahí no deben de hacer de cemento ni de... No, nada de cemento. Ni de fierro. Se llama ecológico, ¿no? O degradable. Ajá. A ver, quiero ver, a ver si te contrato para que me hagas uno. Dependiendo. Y dices que aquí venden también terrenos. Si uno quisiera comprar un terreno, uno puede adquirir una propiedad. Así es. ¿Y si hay turistas? Sí, se llena de turistas. Sí. Por ejemplo, ahí el Agua Verde se llena de... Bueno, allá debe ser más caro, me imagino. Es lo mismo. Sí. ¿Qué tan lejos está Agua Verde? Dieciocho kilómetros. Sí. Pero ya en plano, ¿verdad? ¿O todavía hay que ir...? Hay una subida. Pero no, no igual. Porque esta que nos aventamos está medio complicadona. No hay siete kilómetros, ¿no? No, ya no hay ni una como esa. Ahí está. Vamos a ver, a ver. ¿Qué fuiste? Voy a ver, a ver, a ver. Es aquí, pero no. Me voy a poner un cabrón allá, pero... ¿Tú que eres constructor, entonces? Sí. Soy piedrero, ¿me se nombran? Ajá. ¿Y eres de aquí, de San Cosco? Soy de San Cosco. No, ya tengo 30 años aquí. ¿Don Alejo es tu suegro, dijiste? Sí, es mi suegro. Fíjate que este pueblo me gustó porque está muy tranquilo, muy chiquito. Ah, chingón, así son. Sí, sí, como de cerca. Nomás acomodado. Esa es como la fosa. Sí, mira. No, ahí ya para meterte a bañar, pues allá la fosa estaba para abajo. ¿Y a poco lo vas a hacer así allá? Sí. ¿Y cuánto cobras, más o menos, por un baño así? ¿En qué tiempo te lo echas? Es el cerco porque ya no está atrás. Es el cerco porque como te lo reflejo. Ay, güey. ¿Y en qué tiempo te lo echas? En una semana. O sea, que tienes que cargar la piedra en el hombro. No es de que vas a llegar con el carro, ahí no hay nada. Pues tienes que ir con una piedra y traértela y... ¿Y qué materiales usas? ¿Nomás esas tres cosas? Esas tres cosas, sí. ¿Por qué no usas ningún tipo de cemento de mezcla? No, no. Nomás puro acomodado. Puro acomodado y cortado. Por ejemplo, este es el cerro. Ya le corté ahí para... Este de acá es el cerro. Viene así la de acá. Ajá. Ah, sí. Te adaptas a lo... Y ese baño, ¿quién lo va a pagar? Lo va a pagar el patrón, Enrique Silva. ¿Él es el dueño del lugar? Sí. ¿Está vendiendo ese lugarcito, dice? No, él compró ahí. Ah, ¿compró? Ajá. Porque yo quisiera vivir aquí, pero... ¿Cuánto costará un terreno pequeño? Como para hacer una casa. Pues aquí no hay de pequeño, pues hay... De dos kilómetros de fondo. Hay de cien metros de playa, de veinte metros de playa. Y pero fondo, lo que venden es la tira. Sí. ¿Por qué no puedes comprar un kilómetro para allá? No, no. Lo más que hay aquí son cien metros de lo ancho, diez hectáreas y dos kilómetros, un kilómetro. Y ahorita ya la están haciendo de veinte metros por dos kilómetros. ¿Para que todos tengan playa? Sí. Porque si no, unos agarrarían dos kilómetros de playa. Sí, sí. ¿Como de la lancha hasta donde están los gabachos, que serían cien metros? Sí. Son ochenta metros. ¿Y este es un terreno que vendieron? Sí. Mi hermano. Yo lo vendí de mi carnal. Mi carnal, Marco Salamanca. ¿Es de él? De tu carnal. No, yo lo vendía. No, pero es de tu carnal. Sí. Y dices que, con todo respeto, que lo vendiste económico porque ocupabas un carro. Sí, vendí un carrito por un Toyotito ochenta. Año ochenta. ¿Carro o camionetita? Carro, un picacito. Oye, no sé cómo dirán camioneta o un picacito. ¿Cómo ese? Ándale. Ahí está esa, mira. ¿Y esa? ¿Y esa Toyotita te dieron por el terreno? Sí. Nada más un Toyota. Híjole, fue muy barato en aquel tiempo. Sí. Hace como unos ocho años, nueve años. Pues no hace mucho. No, unos nueve años. Sí. Y ahorita, ¿cuánto valdría? Pues una buena lana. No, ahorita ya valen millones. Ya los que venden aquí ya venden millones. Millones. No hay ni una de las de aquí ya, que no las den, que no quieran. Por ejemplo, ahí está uno, un muchacho de la sierra que quiere tres millones por cien metros, por hectáreas. ¿Dónde están volando las palomas? Ando la ruedita ahí. Martín Amadeo. Ahí, ¿cómo compras la tira así y para atrás? Cien metros y un kilómetro. Ah, dependiendo, corren así, cerca para allá. Pues no está mal, porque uno ya puede agarrar aquella carretera y haces tu entrada. Sí, no, ya tiene una carretera arriba. Yo le hice una carretera ahí. Ya le emparejé con máquina arriba ahí. O sea, aquí donde están las palomas puede ser tu casa y ya sería la primera. Allá arriba y ya está emparejado. Una máquina. Pero subes por atrás. Yo iba a construir una casa ahí, pero siempre en ella. Porque aquí me gustó, ¿sabes por qué? Porque uno puede ver las estrellas. Ahorita que acampé, yo en esta camioneta vi las estrellas. Muy bonito. Y está muy tranquilo porque, pues todavía no hay tanto ruido, tanto, tanta gente. Tanto bullicio. Y entonces me gustó esa isla, se ve bonita. Parece una ballenita. Mira, parece como una ballena. Yo le agarré forma como de ballena. No le encuentro así mucho. Es como la cabeza, su ojo ahí. Ah, la pura cabeza. La cabeza, sí, un poquito el cuerpo. Y ese baño, ¿cuánto lo vas a cobrar para yo más o menos saber si te contrato? Pues le voy a ser sincero. Ahorita no sé todavía, voy a ir a ver qué tipo es. Si es arena, si es tierra o es cantil. Todo depende. Por ejemplo, si es cantil, pues otro precio. Otro precio. Si es arena, avanza rápido. Sí. Por eso necesito ir a ver ahorita. A eso voy. Voy a echar la tanteada, como decimos. Andale. Supongamos, si fuera arena, ¿cuánto cobrarías? Sí. Como de esta. No, pues no sé, la verdad. Ahorita que vaya para allá, le digo. Ya le echas tanteada. Sí. Es que si compro un terreno aquí, te voy a contratar. Está bien. Sí. Pero ya compro. Ya ocupo el baño ya. Ocupo hacer el baño ya. Oye, esa lancha de quienes me gustó esa lancha, ¿no la venderán? ¿Cuál? Esa que está ahí de aluminio. Esa se la regalé yo a un muchacho. Porque iba a ir a sacar así para comer. Ajá. Y lo que tardé en regalarse la juicia la vendió. La vendió, pues, señorita. Pero yo creo que sí la venden. No sé. ¿Por qué? Yo tengo una canoa de aluminio. Pero como es canoa, no tiene estabilidad. Subo a mi perro y me anda volteando. Y esa cosa está más estable. Está más honda y más ancha. Allá donde trabajo es esa chimenea. Todo el fondo de perro también. ¡Ay, güey! Un asadorcito. Argentino. O sea que todo es todo tipo de chambas de construcción. Sí, pero puro de piedra, nada de cemento. Y levanto unas paredes así, ya está. Bueno, tres metros. Voy a verla aquí en la sombrita. A ver, hazte para llegar, Jackson. Déjame pasar. ¡Ay, güey! Ah, sí está chingona. Se ve bien. Ahorita voy a ir para allá. ¿Ahí se puede uno meter a remojarse en el agua caliente? Sí, como no. ¿Para llevar mi short? Sí. ¿Y qué tan caliente está el agua? Ahorita está bien, porque si baja más no te vas a poder meter. ¿Qué tan caliente? Las burbujas que salen son las que te queman, pero sí se pone caliente. ¿Como un jacuzzi? Sí, más caliente. ¡Ay, cabrón! Hay partes donde sale muy caliente, pues se le sale como azufre, se pone como azufre así. ¿Como un géiser? Pero es muy bueno para la piel. Muy curativo. Ahorita vamos a ir allá a conocer. Porque llegan aquí unos americanos que vienen con... Lo bueno es que esa agua está limpia porque sube la marea y se limpia, pues no agua estancada. ¿La recicla? ¿No se estanca? No, la marea está limpia, baja la marea y ya queda la... porque nosotros le pusimos piedra, ya queda una alberquita. Pero vienen americanos desde allá que vienen con problemas y en una semana ahí quedan limpia, ni seña, de nada. Es que ese es medicinal, es este... Es medicinal, comprobado hasta. Pablo, hay un amigo que llega aquí hace un mes, pero viene jodido. Y en una semana que se está metiendo ahí... Se le quitan los males. Porque yo traigo todo tipo de males de la rodilla, de la columna y hasta mal de amores. Hijo de la... No, pues entonces yo me voy a meter un rato... Vamos a... Es curativo ese pocito, ah. Es medicinal. Ah, caray, entonces vas ahorita a chambear, ahorita te caemos. Ahorita voy a ir allá para ver la tanteada. Ah, bueno. Voy a ver la tanteada, a ver cuánto cobras. Ajá. Y si no te tiras a descalabrar, te contrato. Ah, ok. Y me compras un terreno, pues primero. Sí, no, sí, te lo compro. ¿Qué terrenos tienes? Ah, ya le muestro ahorita. Quiero comprar un terreno aquí. Ah, ya le muestro. Es que un amigo me quería vender uno en los barriles. Ok. Pero a mí no me gustó que está lleno de gringos ahí, de ruido, de música, de hoteles. Mira, que allá hay uno. Y hay uno de trabajo yo para acá. Ya no lo tenía para hacer, lo compraba yo. Está una. Con playa, con ventanas. Llega el carro. Está lleno de sitios. Hay unos grupos americanos ahí. Pero... Qué hermoso está ahí. Aquí cerquita. Yo trabajo más acá. Como a dos kilómetros. ¿Y de qué tan grande es el que me quieres vender? Más o menos, para dar una idea. ¿Igual? De 15 metros. No, esto es de 10 hectáreas. Lo que tengo que hay ahí, que está allá, son de 16 metros de frente. Por dos kilómetros. Dos kilómetros. Está muy largo. Es como una salchicha. Así son. ¿Y el de allá igual? Allá hay unos. Más grandes como estos. De 80. Sí, de 100. ¿80 por un kilómetro? Son de 10 hectáreas. 100 por un kilómetro. Hijo de la primera. Ahí vas a querer las perlas de la virgen. Yo no, los dueños. En los que no son míos, yo me gano una comisión, pues. Pero sí hay. Sí. Palatones. Y hay otro allá, de 10 hectáreas, que tiene agua dulce y agua caliente. Pero no sabe ni el dueño, no sabe ni nadie más que yo lo sé. Ya no ocupas el boiler, porque ahí ya nomás le abres y sale todo caliente. Y hay que bajar también la marea antes de bajar el agua. Yo di con ella, porque pasaba a ver los animales para allá. Y, pues, como hacía tarde ya, se hacía mucho calor. Me puse en la sombra del cantil y solté el caballo. Y yo iba a tomar agua. Y te vas a morir y voy para allá. No, es que era agua buena. El caballo sí sabía que era agua buena. Claro, donde toma un caballo uno tiene que tomar el agua. Es que ellos huelen, pues, el agua dulce. Y uno no, ¿qué va a valer? Y la prueba ya está dulce y luego caliente también. Oh, ya me estás empezando a tener mi atención. Dices que unos amigos de Los Cabos vieron un video que yo subí. Y te dijeron. Hoy. ¿Y qué te dijeron? ¿Algo bueno o malo de mí? Me dijeron que muchas felicidades. Hoy vas a salir, estás haciendo famoso. Además, aquí lo traigo. No te lo puedo enseñar, ni más que te eche. A ver. El comentario. Te llegó la fama. Sí, ya. Nomás que andaba pelado de otro lado, le dio muy fe. Ellos me conocen seguramente. Este señor es de Miraflores. A ver, déjale, pongo speakerphone. ¿Cómo se le hace para? A ver, le bloquee. ¿Cómo se llama? Altavoz. No sé, no tiene altavoz. No. Ese vive allá en Los Cabos, San José del Cabo. También viene a hacer chamba aquí. Conmigo ahí. Es Miraflores. Miraflores, sí conozco. Andes de Santiago. Andes de ahí. Allá para San José, ¿no? Ahí anduve en Santiago. En un pueblo que se llama Sol de Mayo. Muy bonito lugar también. Este amigo es trabajador del patrón, pero él hace madera. Y ese le hace puro trabajo de madera allá en Santiago. ¡Ay, güey! Esta se llama Parota. Bueno, o algo así. Este fue ahora ayer antes que anduve pescando con patrón. En Pescuela, ¿no? Sí. Pero ese es de allá en Santiago, un señor ya mayor, como de más mayor que mi suegro. Estuvo esta semana aquí. Y ayer me dijo, oye, está transmitiendo. Inmediatamente está pegado a ti ahí porque ahí estás tú. Y salí en vivo. Hice un programa aquí con mi Starlink. Ah, güey. Ahorita que nos preguntaste, ¿qué están haciendo? Pensé que eres de la policía. Dije, ¡ay, güey! No, no, no. Que eres perjudicial. No, no, no. Vine a preguntarle porque me dice mi compa. Pues, oye, están saliendo ahí. Entonces, por eso. Iba para allá, pero la curiosidad mata al hombre, ¿no? ¡Ja, ja, ja! Te voy a preguntar ahorita a ver qué. Pero veo que estás entero, muchacho. Voy a calcular tu edad. Tú debes de tener... ¿Por qué tan poquito? Unos cincuenta y dos años. Exactamente cincuenta y dos años. Tengo así. Yo le calculo a la gente. Yo no más con verlos. Este chavo tiene unos cuarenta y dos. Nada más que lo corrieron sin aceite. ¡Ja, ja, ja! La música me está acabando. Los problemas es que vive en el Gabacho y allá puro trabajar. Allá en el Gabacho trabajo y casa, casa y trabajo. Así viven allá en Estados Unidos. Y nosotros aquí nos la llevamos más tranquila. Si quiere uno trabaja y si quiere uno no. Pero me acompáñenme como ayudante a lo mejor si trabaja. ¿Cuánto vas a pagar? Dependiendo de lo que vamos a cobrar. Va. Pero vamos a trabajar. Yo lo grabo. Me interesa la chamba. Por ejemplo, ahí donde estoy allá, tengo que tomar la loma. Trabajo no, pero tengo que bajar. Porque no hay camino. Si llega el carro aquí para subir. Para esa regalera ahorita tienes que subir las piernas en el hombro. Una por una. Me lo has hecho. Sí. Tú piensas que no puedo, ¿verdad? Porque como que... Vamos a ir al lugar allá para que lo grabe. Te voy a decir algo. Tú ves que estoy medio débil. Me ves medio maldreado. No, no, se ve muy fuerte. Pero estoy engañoso. Ah, ok. ¡Ja, ja, ja! Ahorita te voy a ir a ver para ir a grabar con el dron. Y grabamos tu baño. ¿En cuántos días? No, no voy a empezar. No, pero voy a abrirla también. Cuando vuelva a pasar por aquí, veo que avance tienes. Ahí está. A ver, para ver, ¿qué onda? Te caemos ahorita para allá. Ya está, pues. Ahí si ves algunas gabachas en bikini, nos echas una señal. No, no los voy a dejar llegar para allá. Si ves una canadiense en bikini, nos chiflas. Ah, ok. Bueno, gracias muchachos. ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Nazario Talamante Cota, pero me dicen Chayo. Ok, Chayo. Yo soy Luis García y él es David. Compañero de Borrachera. De Borrachera. Bueno, nomás tengo la cara porque no tomo. Tiene la cara de borracho, pero no la usa. No la uso, güey. Cuídate, Nazario. Nos vemos. A ver, ahora sí prende esa madre para... Échale, papá. Ya echaste gasolina, ah. Ya. Para cargar nuestro desmadre. Que no ha salido el sol. Y se nos acabaron todas las baterías. Pero es... Échale, papá. Échale. Prende ese mugrero. Prendele ese mugrero. Ay, pues a veces. Es que iba a ser el favor. No. Iba a dar 100 dólares, pero... No, pues... Ya bajó a 50. Jajajaja. 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 Jajaja. El... El generador de los 30 dólares. No, pues así. Sigue así ni... Ni regalar. ¿Qué pasó? Se ahogó. ¿Qué tiene gas? Sí, también. Nunca había usado. Ahí viene, ya. Está entendido. Sí. Cuando te vean tus amigos van a decir, no manches, güey. Vienes desde California y te llevaste esa cosa. Y que no sirve para nada, ¿qué? Lo trajiste descargando, ¿cuántos kilómetros? Dos. Mil. Más de mil. Sí. ¿De dónde vienes? De Stockton. De Stockton, California. ¿Dónde es eso? ¿Por Los Ángeles? Al lado de Sacramento. Una hora y media de... De San Francisco. ¿Al norte? Sí. Ya de ahí a Leitajo son como... Dos horas y medio. ¿Cómo lo va a jalar? Ahí está. Hay que aprovechar para que se vaya a apagar y... Échale, papá. No la conecta. ¿Cómo ves, Jackson? Listo. Listo a sudar. Ahora sí. Miren muchachos, lo que hemos encontrado en cada agujero de estos... Hay un erizo, ¿no Jackson? Espérate Jackson. Espérate Jackson. Espérate Jackson. Espérate Jackson. Miren en cada... En cada hoyo... Hay cientos. O sea, cada uno... De hecho, me imagino que ellos los harán. Híjole. Mira. ¿Qué? 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 No te vayan a fijar. No te vayan a fijar. Espérate Jackson. No te vayan a fijar. No te vayan a fijar... Muchas gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Y las piedras de esas vas a ir trayendo? Sí. Tengo que rellenar primero. Voy a rellenar aquí de piedras donde va a quedar porque se va a derrumbar y acomodarle la madera y ya que quede sobre la madera para echarle coladito para la taza. Este es un baño ecológico y hay que echarle agua o cómo? Ahí va el agua. Ah, y ya la gente le avienta el agua y ya se va a conectar. Por aquí viene el agua, por aquí está la manguera. Por aquí está. Ah, ¿a qué pasa? Por aquí pasa. Pues tengo que escarbarlo, tengo que cargar la piedra para rellenarlo, tengo que cargar la piedra para levantar las paredes. Pues unos 7 mil pesos. 7 mil. Y sin chalán. Sin chalán. ¿En cuánto tiempo te lo vas a echar? Una semana y tal. ¿Una semanita? Si acaso no encuentro cantil, si encuentro cantil, pues me voy a tardar una semana. Entonces ya varía tu precio, depende del trabajo que te cueste, ¿no? Lo estás tanteando. Sí, pero como puedes ver, ahí está el cantil. El cerro, pues, se comete con el otro cerro para allá. Oye, ahorita que venía vi varias como erizos que están ahí todo el camino. Sí. Metidos en los hoyos. Esos que son marisco. Son marisco. ¿Se comen? Sí, pero hay muchísimos. Allá en la pasada del agua. Sí, cada hoyito tiene uno. Unas vi que alguien como que abrió uno y... Una javiota. Una javiota la agarra los que pueden y las dejan caer en la piedra para que se abran las erizas. Es como un ostión o qué será? Es un ostión. Sí, los vi que estaban ahí moviéndose y dije, ahí en la torre. Sí, compañero, para decirte en este lado caliente. A ver, vamos a ver. ¿Vas a entrar en mis chalán ahí o no? Híjole, ya me estás poniendo a pensar. ¿Y cuánto me pagarías? Pues vamos a ver qué tan aquí en el cantilito. No, no, no. Trabajador soy. No, sí, ya sé. Ya te dije que estoy engañoso. Vamos a ver las aguas calientes. No, pues anda aquí entre el monte. Quiere decir que eres trabajador, ¿no? Claro. Si no, estaría yo en un sillón allá sentado. Pero anda aquí en la aventura. Quiero ir donde está la acción. Por aquí andan los gabachos, ¿no? Vi que unos gabachos se vinieron para acá. Están donde están atrás. Bueno, se estarán por aquí, pero no se ve nada. Aquí puede entrar uno en carro, ¿no? Un 4x4. Debe llenar la de gente de Semana Santa. Vienen aquí los turistas. Y esta es una propiedad privada. Ya está vendida. Vendida. Tiene su... Tiene un señor que vende, que tiene, que siembra puro orgánico. Ah, ok. Allá en el Situquense. Ajá. Y el otro que trabaja allá, también siembra puro orgánico, pero allá en San José del Cabo. Pero casi puro natural. Y todo lo que procesan y todo orgánico. Me gusta este lugar, fíjate que es desconocido, pero para bien. Porque no está tan choteado. Ya que cuando lo empiezan a conocer mucho, se empieza a chotear. Y ya viene mucho ruidero, mucha gente. Y como todo. Como todo empezó así. Estoy pensando seriamente lo del terreno que me dijiste. Pues hay que verlos. Aquí van a ver lo que dicen. Y allá hay... Ahí están los gabachos. Oh, es que hay un perro. Espérense. Ven, ve Jackson. Ponle el S por si... Ahí está el perrito de ellos. Sí se vinieron para acá, mis amigos, los hippies. Agárralo, póntelo, póntelo. ¿Por qué hay un perro ahí? Porque ellos traen 4x4 en su carrito. Es que es un perrito medio bravo. ¿Dónde está? ¿Para allá? Vete para allá. Vete para allá. Vete para allá. Vete para allá. Go. Es que si lo agarra, lo va. Lo agarra del pescuezo y no lo suelta. Ya suéltalo, ya. Ya lo van a llevar para allá. Es que es un perro bravo. Es pitbull. Si lo agarra del pescuezo... Uy, ok. Ok. Ya lo metió. Y dices que este nacimiento es desconocido. Este no. Hay otro. Que nadie sabe más que tú. ¿Hay un arco o qué? No. Es una partidura. Este está solo en el islote. Este es el que llamo allá. Este es el que viene. Ya suéltalo para que él pueda operar. Ya se. Hay langostas aquí. No vi el agua. No manches. Ahí regresa. No. Cosme. Y aquí tengo un muchacho que dice que ese terreno está a la venta. Incluye su jacuzzi natural de 35, 40 grados siempre. Y aparte esa piedra, ¿verdad? Incluye la piedra. Esa es el regalo. Esa va. Va de pilones. Para hacer ahí como una tipo cabañita para estar echando chelita. ¿Cómo la ves? Y aparte aquí hay langostas, dijiste. Pero yo prefiero subir unas mexicanas y tú dices que unas canadienses. Sí, sí, claro. Porque ellas andan con bikini o a veces sin bikini. Ay, ay, ay. ¿Y qué te voy a decir? ¿Cuánto? Dime la verdad más o menos como cuánto quieres por el terreno. Serían 50 de frente por dos. Vamos a suponer 50. Ajá. Y ya tú sabrás. Yo te puedo decir 50 porque es lo que mi primo me dijo, ¿no? Pero a lo mejor el otro, el otro, el otro, el otro, lo puedes ir ampliando, tú. Hasta ahí donde llegó la señora esa. Pero para acá sí lo puedes ir ampliando que digas tú, son 50. Ah, sígueme la que sigue o la que sigue. No, pero con un pedazo, mira, con que yo tenga acceso a esta belleza, el jacuzzi natural, la piedra y las langostas, con eso me doy por servir. Y te digo que aquí, porque si corrieran así, por aquella playa de allá, pero los terrenos corren así. Así. No, no, no. Más allá. Así. Así. De fondo, dice, que un kilómetro. Sí. Y yo estaba 30 como en la punta ahí. Ahí la tengo marcada, Víctor, porque la ofrecía a una señora, esa compró una señora de Cancún, de Tulum. Doña Maru y Vicente hicieron ahí el camino. Donde, allá de Cancún, de Tulum. Y querían comprar esa, la que sigue. Mira, apartame esta, ya le eché ojo. Me gustó por tres cosas. Digamos, porque tengo acceso a la playa, al jacuzzi, la piedra y la langosta. Así que voy a hacer una oferta. Ah, bueno. O dime cuánto quieres. No, no, hace una oferta mejor. ¿Verdad? Voy a hacer una oferta y tú me dices si es mucho o es poco. Si es mucho, a lo mejor no hay problema. Pero si es poco, a lo mejor sí. Ofrezco. No te puedo decir. Tú me puedes decir. Yo no te puedo decir sí o no, porque no. Yo soy encargado. Nomás la estás ofreciendo, la estás promoviendo. No te puedo decir sí, porque aquel me va a decir no. Entonces ya te quedo mal. Mejor dile, hay un interesado. Dile que me dé su mejor precio. Ahí voy a estar el día de hoy. Ahí ahorita le voy a decir que en cuanto vaya con eso. Y dile que vaya a verme, que aquí hay potencial cliente. Más que dejé el celular allá, pues, y no te grabo y le presentes. No, yo ahorita subo el video para que vea que estoy hablando en serio. Ah, ok. Y entonces, te agradezco mucho. Vamos a meternos al jacuzzi natural. Y ahorita te invitamos pescado. Tienes mi atención. Ah, ok. Muchas gracias. Gracias a usted. No, gracias. Eres un excelente... Como dicen los japoneses, pues yo me voy a poner para acá. Gracias. 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 Y ahorita te invitamos comida. Ya está. Va a ser bueno. O te invito una bebida. No sé si tomas. Ahí tengo que tomar. Tomo y como y todo, pero lo que sea es bueno. ¿Una cervecita? Sí. Una chela. Ahí tenemos, ahí tenemos. Ahorita te invito. Ok. Gracias. Muchas gracias a ti. Muy bien, muy bien. Gracias. Ay, ay, ay. Sí, gracias. Miren, he encontrado un lugar completamente diferente de pura casualidad. Ya vieron la historia que me hablaron de este lugar. Que se llama San Cosme. Es un pueblo de solamente como ocho familias. Ocho casitas. Este es de unas familias que son creyentes. Lo bonito de aquí es que es tranquilo. Obviamente no hay nada, no hay luz, no hay internet, no hay ni agua. Les traen el agua, o tienen agua, pero no es tan potable. Pero bueno, lo más bonito de aquí es que tienen un jacuzzi de aguas bien calientes. Este, tienen langostas, tienen las estrellas, que se van las estrellas, porque Loreto está como a unos 70, 80 kilómetros. La ciudad con luz más cercana. Constitución está a más de 100 kilómetros. Este lugar es una chulada, miren. Sí, es verdaderamente un jacuzzi. ¡Uy! Así se siente cuando uno entra a la tina bien caliente. Y te quedas ahí hasta que se va enfriando. Pero aquí no se va a enfriar. Jackson, ven. Aquí lo que hace falta es una buena cerveza bien fría para aclimatar. Bueno, les mando un saludo desde acá, desde San Cosme, en municipio de Loreto, en Baja California Sur. Ya, y como el agua es salada, uno flota, porque no se tiene más densidad. Sí, aquí es más. Oigan, qué bendición. Y más para el frío. ¡Ay, cachetó! Vente. Vente. Híjole, qué bonito está este lugar. Hasta ahorita un poco desconocido. ¿Tú ves escuchar este lugar, David? No. Ni idea, ¿verdad? Ni idea. Lo escuché por ti. Y lo bueno que, bueno, ahorita, antes de este video dirán, no hay turistas. Porque después cuando la gente va a decir, no, yo quiero ir a San Cosme en vez de los cabos, en vez de los barriles, en vez de la balandra, mejor vamos a San Cosme. Ya vimos que hay langosta, hay playa, hay jacuzzi. Métete, David. Así encuerado. Así es re empelao. A ver si viene la muchacha hippie y se mete. Uy, está bien chino, aquí ya me puedo quedar. Lástima que no trajimos nuestras chelas. No. Hay que traer tu mochila con tu hielerita. No, muchachos, una chulada. La verdad que, qué bueno que conocí a estas personas. Qué bueno que vine a este lugar. Qué buena suerte de haber estado aquí en San Cosme. Saludos. Este lugar se llama San Cosme. Un lugar bonito para las estrellas. Para pescar. Para hacer kayak. Vente, Jackson. Y también para explorar y caminar. Vean qué chulada. Lugar poco conocido. Yo nunca lo había escuchado. En mis viajes que he hecho por La Baja, nunca había escuchado San Cosme. Y la gente de aquí me ha tratado muy bien. Son muy amables. Venden comida. Se han portado muy bien. Así que tengo un profundo agradecimiento. Let's rock and roll. Me da un poquito de tristeza. La verdad que Jackson ya no me acompaña a todos lados. Lo que pasa es que le cuesta trabajo aquí caminar entre las piedras. Entonces, siempre, antes donde yo iba, no se me despegaba. Pero ese rato batalló mucho aquí para caminar en estas piedras. Y en esta ocasiones, este, pues, vi cómo se quedó ahí esperándome, viéndome. Ay, pobrecillo. Ay, pobrecillo. Me da tristeza esto porque él siempre, donde yo iba, él iba. No se me despegaba ni para ir al baño. Y ahora me espera. Nomás me ve que no me pierde de vista y me espera. El cachetón. El cachetón. Ahí está. ¡Cachetón! ¡Ven! Pobre cachete, ya está viejito. ¡Ya regresé! ¡Ya regresé, don cachetón! ¿Quién es el más guapo del mundo? ¿Quién es el más guapo? Ya sé que ya no puedes caminar entre las piedras, pero no me perdiste la vista. ¡Cachetes de marrana! ¡QuéDon! ¡Aguien es el más guapo, pero no te he escuchado! ¡Que honra! ¡Aguien es el más guapo! 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 ¡Sin-me decidi! ¡Aguien es el más guapo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No dejan trabajar las raíces! ¡Pagar a pescar! ¡Por acá! ¡Váltamela allá! ¡En la playa! ¡Ahí la llevas! ¿Verdad que sí? ¡Ahí la llevas! ¡Vas bien! ¡Vas en la dirección correcta! ¡Ahí vamos a estar ahorita! ¡Ahí te invitamos! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Vamos a ver las artesanías de estos hermanos hippies! Para... Para comprarles algo I wanna share some cookies with you Oh nice! You eat cookies? No, don't worry I wanna see what you sell Yeah, I can show you I'm gonna get some tea going here Sure, sure Sure, sure Might be good Yes You adventure Do you make it by yourself? Yeah I got this thing but it already sold Oh wow Oh wow You already sold? That one already sold, yeah Where you sell that on internet? Online? Online How much did you sell that? That one was 200 US 200 US I think a tattoo shop bought it A tattoo shop bought it though So I charged them more Oh cool They were gonna buy more I got these old ones Just set up You should play like Mexican music I would love to learn that Yeah, yeah Like Texas style Oh that would be so cool That would be cool You should go man You know that was gonna be a good idea If you learn something like Ramon Ayala Or like Norteño music Like Texas Tornadoes Quiero aprender mas I'm trying to learn I'm going to be careful I'm going to be careful Let's go Let's go You can hear the keys don't sound right though There's so many of them that sound weird I know That's alright But I found one in La Paz That's a lot newer That I'm going to go try to get Yeah That's right Broader Look at... Yeah If